El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elias Beltrán, dio a conocer la detención de Samuel Izárraga, alias El Tortillero, líder de los Mazatlecos, grupo armado separado del cártel de los Beltrán Neiva. Sombrando y tranquilo, muy bien decidido, con la mente en blanco, muy bien relajado, con un llenerón de cervezas a un lado, y de vez en cuando whisky ando tomando. Un cuerno preciado y un radio en la mano, y bajo mi cinto supera un pagado, y sin que me miren yo me ando paseando, pues soy de la mafia, soy del contrabando. Recuerdos de amigos llegan a mi mente, mi cuerpo marcado me indica el presente, por eso tranquilo voy poco a poquito, pues ser gente grande quise el esplenillo. El oro y diamante fueron mi delirio, cultura con la que crecí desde niño, hubo beneficios también, polvo blanco, hubo sufrimiento y seguimos parados. Así es esto que vamos a hacer, queríamos crecer, queríamos poder, dejamos marcada una raya en la historia, no hay perdón de Dios para estar en la gloria. Y aunque en mi pasado yo quise ser bueno, cambiaron las reglas, cambiaron el juego, seguiré en mi puesto. Porque así es esto. Música Música Así es esto que vamos a hacer, queríamos crecer, queríamos poder, dejamos marcada una raya en la historia, no hay perdón de Dios para estar en la gloria. Y aunque en mi pasado yo quise ser bueno, cambiaron las reglas, cambiaron el juego, seguiré en mi puesto. Porque así es esto, porque así es esto. El desnidio es originario de Sinaloa y se le considera como uno de los principales generadores de violencia en la entidad de la cual es originaria. El desnidio es originario de Sinaloa y se le considera como uno de los principales generadores de violencia en la 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 violencia.